El cielo sangra a heces y mamá de las montañas donde no mira a nadie están los ojos que no se engañan Y tu ojo que te pasas el puto día pasando del día y esperas que llegue la noche pero esta ya estaba bajo follando belugas Sobre órganos de catedral, colmillos de narval y orugas doradas son balas y esos rollos marrones de cintas ahora son algas Puedo escucharlas sin rebobinarlas, música de cañerías, atañe sin charla, ganerías ni ganerías La muerte no hiere de muerte, simplemente mata lo que ya era inerte y por ende herir al durmiente es traerlo a la vida La demencia es la profundidad de la conciencia, la decadencia de occidente es impresionante Soy un pensador sedente, desnudo, lleno de aves, las rectas palabras joden a esos curvos maleables El ministerio de la televisión tiene el mando de tu mente, el de ciencia y tecnología blanquea dinero El ministerio de la religión vende dioses por armamento, el de cultura os quiere por siempre analfabetos El anticristo bajará de los cielos con recortadas infinitas, besos oscuros y monjitas ya pueden echarse a correr La nariz del policía tiene licencia de tiro, joder hombres contentan con estar metidos sin saber dónde Todo estado es un crimen de estado, un molde se acaba rompiendo porque se acaban durmiendo los vigilantes del orden Pero nosotros nunca más, las conciencias vigilantes no dormimos jamás Todo estado es un crimen de estado, un molde se acaba rompiendo porque se acaban durmiendo los vigilantes del orden Pero nosotros nunca más, las conciencias vigilantes no dormimos jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.